Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre Star Wars Episodio 7, si, por ahí se rumorea muy fuertemente de que El escritor de esta película Star Wars Episodio 7 sería el señor Michael Arndt Esta persona que escribió Little Miss Sunshine, que no sé cuál es Pero escribió, es escritor de la película Toy Story 3 Ok, hasta ahí se ha dicho eso También se confirmó de que saldría esta película para el 2015 Pero lo interesante o lo curioso sería que el escritor trabajó para Toy Story 3 Una película que se basa completamente para niños La cual no es mala, es muy buena Toy Story 3, yo la he visto ya Pero como que Star Wars Episodio 7 va a tener un poquito más de infantil ahora Ya que viene de parte de Disney Así que ninguna palabra se ha dicho aún si esta película va a estar Luke, Leia o Han Solo Así que habrá que esperar, o si esto va a ser una secuela O no sé la verdad, o va a ser algo distinto No se ha dicho nada aún, pero se rumorea de que va a ser una historia diferente ¿No? Star Wars Episodio 7, algo completamente diferente a las anteriores Pero se rumorea muy fuerte que el escritor de Toy Story Michael Arn Así que estaría ahí Así que me despido Fui Duxativa Like, favoritos, comenta Y tú dirás que con esta huevada Es que voy a salir Un abrazo y nos vemos hasta la próxima Sí, hace mucho frío afuera Hay un culo de nieve y me cago de frío Acá no, afuera me voy a cagar de frío Un abrazo, chao Un abrazo